Música Es tu consejo y quiero que le entiendan bien, que no te creas de que se diga que es, va a ser tu caso, por ser la más querida, el chique que te amaba y que el cristino vio. Música Quiero que te amaba, porque mi amor no se desversa todo, Música Y soy sincero a la fe de los años, que estoy agradecido por tu muerte de la fe, te lo quiero que jamás, porque mi amor no te crees, otra mujer. Música Y soy sincero a la fe de los años, que estoy agradecido por tu muerte de la fe. Música Música Es tu consejo y quiero que le entiendan bien, que no te creas de que se diga que es, va a ser tu caso, por ser la más querida, el chique que te amaba y que el cristino vio. Música 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 Música